Nos interesa abordar a Andrés como un autor y en la circunstancia histórica, social que le tocó vivir y a partir de allí evaluar la validez estética de su obra. Yo me he permitido hacer un recuento de las circunstancias que rodearon la puesta en escena de esas obras. El teatro transgresor de Andrés Caicedo. No agregues nada a la vergüenza de tu propio perdón. André Breton. Tuve la oportunidad de conocer y de trabajar en teatro con el joven escritor Andrés Caicedo cuando en 1968 cursábamos el quinto año de bachillerato en el Colegio Preuniversitario San Luis Gonzaga de Santiago de Cali. Cali era entonces la ciudad tropical de finales de los 60's, esa década prodigiosa de la contracultura y el underground y comienzos de los 70's con el advenimiento de movimientos sociales y culturales inéditos y contestatarios. El coletazo final de las grandes vanguardias europeas, el expresionismo alemán, la escuela rusa, el surrealismo, que permearon la cultura occidental, ubicando en el espacio y el tiempo las ideas fundacionales de la modernidad, ya puestas de manifiesto en las obras de pensadores como Nietzsche, Freud y Marx, y que desde las décadas 40 y 50 revolucionaron e influenciaron de manera decisiva el mundo de la cultura en América Latina. Posteriormente vendía también el arte pop, el rock, la salsa y la psicodelia. Corrían entonces por estas tierras las ideas de mayo del 68, la revolución cubana y el boom de la literatura latinoamericana. En la cálide finales de los 60's iniciaba su militancia apostólica y hacía su presentación en sociedad el nadaísmo, e irrumpían en el escenario de nuestra cultura colonialista y avejentada los comandos revolucionarios del niño Jesús. En 1967, el poeta paisa Gonzalo Arango entró montado en un burro a la plaza de Caicedo, a donde lo esperaban en medio de palmas que abanicaban sus cofras de escaleños, los nobeles bardos Eduardo Escobar, X-503, J. Mario Arbeláez y el monje loco. Para acto seguido, después de poemas y diatribas, prenderle fuego a María. Por entonces, novela cumbre de las letras nacionales. En un acto happening de teatro pánico que simbolizaba, según ellos, el advenimiento de una nueva poesía. Pero también, por ese entonces, en la Sultana del Valle, se sentaban las bases del nuevo teatro colombiano, desde la Sala Beethoven del Conservatorio Antonio María Valencia y del TEC, Teatro Experimental de Cali, bajo la dirección del maestro Enrique Buenaventura, en complicidad con el director y dramaturgo Santiago García, y una pléyade de intelectuales y teatreros de Bogotá que tenían como punto de referencia al grupo de la Candelaria a donde se experimentaba, lo mismo que en el TEC, con la metodología de la creación colectiva y con las teorías de Stanislavski, Bertolt Brecht y posteriormente el polaco Jerzy Grotowski, quien vino a Colombia exclusivamente para convivir con ellos y dictar un seminario sobre el teatro pobre. Por entonces, el TEC participaba en los grandes festivales internacionales del mundo, como el de Nancy, Francia, en donde obtuvo varios reconocimientos, alternando con dramaturgos latinoamericanos como Atahualpa del Ciopo y Augusto Boal. Obras como A la Diestra de Dios Padre, Soldados, Los Papeles del Infierno, llevadas a escena por el TEC, y Marat Sade y La Cocina del Grupo La Candelaria, fueron presentadas en los festivales anuales de arte de Santiago de Cali. También hay que destacar especialmente la creación y puesta en marcha a partir de 1971 de una Bienal Americana de Arte Gráfico, con organización y curaduría del Museo de Arte Moderno La Tertulia, bajo la dirección de Gloria Delgado y Maritza Uribe de Ordinola. La Bienal llegó a adquirir un merecido prestigio internacional, contando con la participación de artistas plásticos de reconocida trayectoria, Cislo, Lepar, La Mata, y estaba más que sustentada por un movimiento importante en la plástica nacional, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Edgar Negred, Fernando Botero, Ramírez Villamizar, Wiedermann, Felisa Burstyn, Luis Caballero y la crítica argentina Marta Trava, entre otros. Y en Cali, alternando sus encuentros y exposiciones en los salones de La Tertulia, se encontraban Lucy y Hernando Tejada, María Teresa Negreiros, Pedro Alcántara, Evera Estudillo, Jan Bartlesman, Mario Paz Jaramillo, Fanor León, Oscar Muñoz, y los fotógrafos y diseñadores Ferdel Franco, Gertian Bartlesman, Jaime Mendoza, Carlos Duque y el gurú de la publicidad, Hernán Nícolos. Pero en la sucursal del cielo también era la ciudad del filósofo y pionero del psicoanálisis en Colombia, Stanislav Zuleta, y de poetas y escritores como Fernando Cruz-Klomfi, Álvaro Gardeazábal, Harold Alvarado Tenorio, Humberto Valverde, Aníbal Arias, y de las universidades Santiago de Cali y del Valle, con sus facultades de arquitectura y humanidades, últimos bastiones para la libre discusión de las ideas y la formación de los libres pensadores. Aún así, a contracorriente de una concepción de la universidad neocolonialista y autoritaria, a espaldas de una sociedad urgida del conocimiento y la ciencia para su desarrollo. Estos conflictos confluirían en su confrontación con el movimiento estudiantil de 1971, pero también, y de manera decisiva, estaba la música, las descargas permanentes y sonoras de los sonidos afro-cubanos que los iba llevando la brisa por las calles o que salían como trombas, como bocanadas de erotismo y misterio de la otra escuela, la de los bares de mala muerte, de la legendaria calle 15, Picapiedra, Fantasio, Séptimo Cielo, Jonca Monca. Por esas noches de brisa y de palmeras del trópico, iluminadas con colores y destellos de neón, se comenzó a escribir la novela Que Viva la Música. También estaban las librerías, Nacional y Letras, y el restaurante Los Turcos. Ese era el ambiente, la atmósfera, el aire que respiraba y que para bien o para mal iba nutriendo las vivencias cotidianas del joven Andrés Caicedo a los 17 años. A través de Caicedo, con quien, repito, cursaba el quinto de bachillerato, conocí también a Ramiro Arbeláez, que estudiaba en el San Luis Loma y ya había incursionado en algunos proyectos teatrales de Andrés, y con quien fundamos, antes de haber cumplido ninguno de los tres, los 18 años, el Tesca Teatro Estudiantil de Cali. Los ensayos eran a la salida de clases y los sábados en el auditorio del colegio, logrando llevar a las tablas en muy corto tiempo con esa creatividad frenética de Caicedo la piel del otro héroe, pieza experimental de corte brechtiano, una sucesión de sketch o cuadros que se iban originando en la absoluta austeridad del espacio escénico, puesto sólo en evidencia por el devenir dramático, la presencia del actor y su relación con el movimiento de la luz, aboleando de tajo cualquier rezago aristotélico con sus condicionantes de una unidad de causa, espacio y tiempo, propiciando una vuelta de tuerca a la tradición psicologista, al contubernio con el melodrama y el patos y los postulados anacrónicos de la introducción, el nudo y el desenlace. La imaginación y el sueño también hacen parte activa de la realidad. La obra, escrita, dirigida y actuada por Andrés, que hizo un pequeño papel con la colaboración de algunos de sus compañeros de clases, era una especie de alegato contra la guerra del Vietnam, el poder y el autoritarismo, y obtuvo el primer premio en el Festival Departamental de Teatro Estudiantil y un premio ex seco a Mejor Actor para quien esto escribe. El jurado estaba presidido por el maestro Enrique Buenaventura, junto con el actor del TEC, Fernando Pérez, y el poeta Adolfo León Renquivo. Andrés no terminó el sexto de bachillerato en el San Luis Gonzaga. Tenía ya muy claro qué era lo que quería hacer, y después de responder con cinco poemas a las cinco preguntas de un examen de física, no lo vimos más por estos corredores, los mismos corredores de los cuales se llevaron 35 años después secuestrados por un comando de las FARC a los miembros de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Después, vendrían dos obras en las que no participé, recibiendo al nuevo alumno y los diplomas, con libretos y dirección de Caicedo, dentro de una estética expresionista que marcaba una nueva etapa caracterizada por el alejamiento del realismo social que marcó sus primeras impulsiones. En estas piezas es posible percibir su propia experiencia y decepción de las lacras de la religión y del medio educativo, de guay forma las influencias de sus lecturas y películas iniciáticas, los insucesos juveniles y adolescentes del medio estudiantil muy en la línea del joven Torles de Musil llevada al cine por Volker Slondor y del film Cero en Conducta de Jean Bigot, pero también el mundo adolescente del mexicano José Agustín y el universo marginal de la ciudad de los perros. Novela esta de la cual más adelante Andrés realizaría una extensa y casi literal para el teatro. Posteriormente y como resultado de la investigación que el Tesca se propuso de la obra del dramaturgo Franz Eugen Yonesco y su teatro del absurdo cuyos textos de vanguardia se estrenaban en Europa por ese entonces, estudio que incluyó las obras Historias de Rinocerontes y la cantante Calva se puso en escena Las Sillas siempre con el apoyo intelectual y actoral de Ramiro Arbeláez y en esta oportunidad con la colaboración de la actriz María Teresa Valencia. Esta pieza así como el conjunto de la obra de Yonesco escrita a mediados de los 60 nos muestra una visión pesimista del mundo y de la existencia humana e indaga acerca de la enajenación del lenguaje y la utilidad de las palabras la inutilidad de las palabras la traición del racionalismo occidental y de la lógica la dramaturgia rastrea el mundo solitario y sin esperanza de una pareja de ancianos sin nombre el viejo y la vieja que habitan en el faro de una isla desierta y solo subsisten para reafirmar el mundo ilusorio sin belleza y sin verdad en la que siempre han vivido trabajando en la perspectiva de una puesta en escena y una dirección de inspiración expresionista en casi dos horas continuas sin cortes durante los cuales los dos actores debían permanecer en el escenario exigiendo de ellos un gran esfuerzo físico mientras se iban acumulando de manera compulsiva sillas y más sillas que simbolizaban a los distintos y singulares personajes de la sociedad y del poder en ejercicio de su condición humana la obra tuvo el privilegio de estrenarse en la sala del conservatorio de Cali con lleno total y reseñas en la prensa intelectual de la ciudad incluida una del escritor en ciernes Gustavo Álvarez Gardeazábal que tenía una columna en el diario Occidente también fue un gran éxito la presentación en el teatro libre del museo La Tertulia con lleno total y espectadores subidos en los árboles de mango el año siguiente durante el segundo semestre de 1970 junto con otros compañeros del San Luis comencé a estudiar arquitectura en la Universidad del Valle Andrés presentó un proyecto para montar una obra al entonces decano de estudiantes Diego Roldán quien le brindó el apoyo para dirigir La noche de los asesinos adaptación libre de la obra del cubano José Triana esta vez con la actuación de Sonia Montero estudiante de Humanidades de la Universidad del Valle Ramiro Arbeláez y Jaime Acosta en esta ocasión la puesta en escena llevó al límite la estética neoexpresionista iniciada con las sillas tres actores representan personajes agobiados por el mundo de la niñez y de la adolescencia en el encierro angustioso y la oscuridad en una penumbra moribunda donde los actores representaban apoyados por cintos cubos de madera que componen toda la escenografía abstracta y con los cuales se construían los espacios escenas donde deambulaban los fantasmas demonios ilusiones y crisis de la estructura familiar ese paraíso y ese infierno a decir de algunos la obra tuvo varias presentaciones entre ellas dos funciones con muy buena asistencia en el teatro municipal hoy llamado Enrique Buenaventura siendo seleccionada también para participar en el seminario nacional de teatro universitario realizado en Bucaramanga uno de los encuentros más recordados del movimiento teatral bastante relevante dentro del panorama de la cultura nacional en la década del 70 gracias al éxito obtenido por la noche de los asesinos y de nuevo con el auspicio de la Universidad del Valle que puso a nuestra disposición un piso de las recién inauguradas residencias universitarias se llevaron a cabo los ensayos y la puesta en escena del mar la pieza teatral más ambiciosa y compleja de Caicedo que ya planteaba una estética más cercana al realismo fantástico más próximo a su obra literaria y que tanto admiró a Andrés en la obra de Julio Cortázar y Jorge Luis Borges los personajes de la obra Jacinto y José a diferencia de Jesús pareciera que están más allá de eso que llamamos la realidad objetiva al margen de la historia han prescindido de esas circunstancias tienen conciencia de sí mismo y se han aislado han tomado distancia de las prácticas y rituales despiadadas del consumo en el que está prisionera la vida como sucede con algunos de los personajes de Samuel Beckett dos de los tres personajes de la obra Jesús y Jacinto fueron interpretados magistralmente por el mismo actor Ramiro Arbeláez por ese entonces Caicedo ya había visto la película de Joseph Mankiewicz El Jarro de Miel en donde el actor Michael Caine interpreta también dos personajes estelares esta nueva incursión en el teatro anuncia una puesta en escena y una dirección de actores más contenida más cercana al realismo más pertinente al séptimo arte universo este que ya comenzaba a ocupar buena parte del tiempo de Caicedo con el ejercicio metódico y riguroso de la crítica de cine en distintos medios escritos de los boletines del Cine Club de Cali y en su revista Ojo al Cine La dramaturgia del mar surge de una lectura de textos relacionados con los oficios costumbres y avatares de los hombres del mar Las aventuras de Arthur Gordon Pinn de Edgar Allan Poe uno de sus autores de culto y de Moby Dick de Herman Melville llevada al cine por John Huston pero la noción del espacio escénico y de los personajes está inspirada por la atmósfera de encierro irrevocable casi como destino de los dos personajes del montaplatos de Harold Pintero las posibles causas de sus desvaríos mentales de su aislamiento al tiempo que plantea escenas del drama que quiere escribir muchas de esas escenas o situaciones están relacionadas con la forma manera o punto de vista como los diferentes personajes asignen las diversas circunstancias de su propia vida de su propio destino la obra bastante exigente con el método realista de actuación y la cuidadosa escenografía de atribos surrealistas fue muy bien recibida por los entendidos y tuvo muy pocas presentaciones entre otras cosas por lo dispendioso que resultaba movilizar todos los bárculos de la escenografía la obra teatral de Caicedo es mucho más diversa que la literaria en cuanto a tendencias e influencias estéticas se refiere tanto sus cuentos como sus novelas cortas componen una saga relacionada con la mirada decepcionada herida e impotente del mundo de los jóvenes historias cotidianas en esa dimensión del realismo fantástico como ya se dijo y que van mutando en una decadencia y una autodestrucción asumida mientras asistimos a la descomposición de una clase social hacia la degradación psicológica significantes estos con los cuales obtendrá de primera mano como en un laboratorio de lo humano el horroroso significado de sus últimos relatos como Noche sin fortuna ya hermanados con Howard Phyllis Lovecraft y sus abominables criaturas por el contrario tanto las tendencias y aproximaciones estéticas así como la diversidad de influencias y géneros de sus puestas en escenas teatrales están más determinados por la necesidad de comunicar algunos temas ciertas ideas que obsesionaban a Caicedo y por la pasión y cercanía que experimentaba en cada una de sus incursiones en el teatro claro está que el movimiento surrealista con sus ideas libertarias rituales y provocaciones inspiró no solamente a Caicedo sino que era la brújula de la carta de navegación de los miembros de lo que posteriormente se conoció como el grupo de Cali como ya se mencionó antes Andrés realizó una extensa adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa La ciudad de los perros un ejercicio de escritura que se propuso conseguir en menos de una semana pero que nunca llevó a escena y posteriormente en 1973 adaptó Los fastos del infierno de Michel de Guelerod y que tituló Juan en el desierto La pieza teatral de Guelerod sucede también en medio de la atmósfera corrosiva y angustiosa del encierro y tiene que ver con las alucinaciones y delirios del poder y del orden impuesto siempre precario consecuencia del autoritarismo y la violencia y describe como un grupo de monjes curas y ábates libidinosos y glotones se encierran aterrorizados cagados del miedo con toda la comida y los baúles rebosantes de oro en los sótanos profundos del escorial los acompañan su escondite el cadáver aún tibio de un líder de quien se dice tenía el don de aplacar las tormentas y la peste durante ya terminó durante todo el tiempo los curas presas del miedo escuchan cómo avanza desenfrenada por los corredores una turba incontenible liderada por el rey de los carniceros y que amenaza con tomar a sangre y fuego la monumental edificación a donde se encuentran escondidos como ratas esta última incursión cierra la saga teatral del joven autor quien por entonces ya tenía otras preocupaciones relacionadas con la obra literaria la crítica y la escritura para cine y al igual que la ciudad de los perros nunca se llevó a las tablas aunque intentamos hacerlo más que nada por la dificultad que significaba el hecho de poder reunir dentro del medio universitario a 12 actores comprometidos y dispuestos a dejarlo todo o casi todo por el teatro es muy importante notar que Andrés Caicedo ingresó a la planta de actores del teatro experimental de Cali Tech en 1970 y estuvo vinculado al grupo y a sus quehaceres algo más de un año siendo asistente de dirección y parte del elenco de la obra Seis horas en la vida de Frank Kulak con el apoyo de este grupo fundó el Cine Club de Cali y posteriormente Andrés haría todo lo aparte con el Cine Club de Cali que sesionó en el Teatro San Fernando cuando ya corría 1974 las inquietudes teatrales se fueron disolviendo lentamente no sólo por las dificultades anotadas sino también porque mi familia regresó a Bogotá unos meses después también opté por hacerlo pues aún no le encontraba sentido a la vida y estaba perdiendo la partida contra la bohemia y el alcohol en mi caridad Santiago de Cali durante los siguientes 20 años trabajé como cine clubista y me vinculé a la universidad como profesor de historia del cine y Ramiro el otro escudero iniciaba su carrera como historiador catedrático e investigador académico Andrés que ya tenía y que ya venía años sufriendo de angustia y depresión no aguantó más y el 4 de marzo de 1977 hace ya 40 años por su propia decisión puso punto final a su vida otros menos valientes decidimos hacerlo en módicas cuotas mensuales su temprano y corto paso por la literatura el teatro y el cine se encuentra minado por la rebeldía la transgresión y la brillantez de su espíritu libertario el olvido la apatía y la pobreza moral del medio que tuvo que soportar en vida pero sobre todo el letal veneno de la falta de reconocimiento y el desamor en una personalidad precoz y aún en ciernes que cayó en la trampa de la identificación con el mundo hordido por los hombres lograron doblegarlo las drogas harían el resto bueno, ahora es el turno de que ustedes hagan sus intervenciones ¿quién quiere empezar? lo único que no está incluido son las adaptaciones segunda pregunta ¿me arriesgas? testimonio de quienes tuvimos la fortuna de llegar a Cali de 1963 apenas tenía encima unas cuatro ferias de Cali o cinco y vivimos todo esto pues como en una distancia ocasionada por disculpas no faltan para no estar en la cultura para no uno hacerse el muchacho oficioso trabajar todo el día estudiar en la noche ingresar a la Universidad del Valle afortunadamente y de verdad que mi testimonio hacia ustedes que para mí pues eran artistas y unos pequeños burgueses que yo envidiaba mucho porque yo no tenía tanto tiempo ni para el cine ni para la otra entonces dejo ahí un testimonio de que pensemos si Cali superó esto hemos avanzado aquella cuestión moral que se refirió Jaime ha cambiado porque no se trata de regañar a los que están aquí pero como regañamos llamamos a los ausentes en estos años dos tres quizás intenté hacer en la Universidad del Valle en el canal universitario un programa Carga Ciudad pues lo intenté y perdí estoy viviendo es una cuestión cultural preocupante repito para los que estamos presentes y comprometidos pues bueno vamos a ver que hacemos pero digo que en la Universidad del Valle he percibido la oferta cultural tan inmensa tan enorme y gratuita y todo lo que tú quieras pero una infinidad es a las vacías para decir que creo que falta una política de Estado bueno no pudimos tomarnos el poder lo intentamos no somos los dirigentes no somos los líderes y faltan recursos y hay cuestiones culturales y atávicas y atravesadas pues afortunadamente atravesado por hoy con una paz pactada relativa un amnisticio después de una violencia tremenda a ver si entonces ahora se vuelven a dar las condiciones para que como decíamos los pro chinos florezcan mil flores y compitan cien escuelas o mil escuelas gracias muchas gracias es un cuento pero si fue llevado al teatro no lo hizo Douglas Salomón incluso creo que fue tal vez la primera obra de teatro montada no sé si fue primero el atravesado que puso en escena que también fue puesto en escena como un espectáculo teatral que es un monólogo que nos llegó aquí más o menos en el 78 79 fue que este actor bogotano que ahora no recuerdo su nombre lo trajo pero Juliard Dila Juliard Dila ah si que bueno pero si fue una es un cuento que fue llevado a las tablas el besacalles siempre estas alegrías de que vení a buscar a Cali yo vengo de la banda del río porque ese impacto cultural tan grande del grupo de Cali en el conjunto Medellín Medellín Cali surge más en el cine pero esa visión de América Latina la encuentro no más recreada en Bogotá o en Medellín que el grupo de Cali la educación pública en el valle el señor hace unos elementos es muy buena es excelente pero esa parte de la difusión cultural es comenzando con el cine que las salas vacías porque uno y con el respeto que tienen los damas me acaba de creer que es una hermana a quien le hacemos el homenaje le quiero decir que a donde nace el mito o leyenda de Andrés Caicedo es un elemento político social uno entiende en la edad mía yo entiendo que eso fue por la cuestión se lo ganó él lo trabajó no sé si la familia me va a decir lo contrario pero hacia las nuevas generaciones todos los que tengan aquí menores de 20 años que pasan ese tiempo entre la biblioteca y la discoteca y con el paparatico ¿a qué horas van a asimilar a esta cultura tema de este? Pues es una difícil pregunta tal vez pues eso las respuestas pueden ser muchas y ahí en tu pregunta hay varias preguntas porque una cosa es ¿cómo fue que el grupo de Cali terminó siendo más influyente desde el punto de vista del cine y no de los otros aspectos pero yo creo que poco a poco en cuanto la investigación avanza esos otros aspectos están saliendo un poco más a flote ahí está el libro de Katia González que revela aspectos de la plástica caleña y de la fotografía y aspectos de tipo político que no se habían considerado dentro de la historia cultural de los años sesentas y setentas claro el cine llama mucho más la atención porque trabaja con la imagen y la imagen es factible de ser reproducida también de todas maneras el hecho de que Andrés se fuera tan joven a los 25 años y que lo hiciera por esos medios pues también hubo una prensa que se apropió de eso y espectacularizó un poco y eso va haciendo mella el hecho es de que el grupo de Cali eso que ya terminamos en llamar grupo de Cali porque incluso los que hacen crítica plástica se refieren a otro grupo de Cali que es el grupo de la plástica donde estaba pues Fernel María de la Paz Everaz Tudillo Oscar Muñoz y que con los que teníamos contacto todo el tiempo yo creo que ese grupo de Cali que fue muy influido por las ideas de Andrés por los escritos iniciales de Andrés de hecho la mansión perdón la carne de tu carne sale de una especie de historia que Andrés había trabajado y que Mayor lo siguió trabajando lo bueno del grupo de Cali es que así como originariamente tiene a un genio como Andrés Caicedo afortunadamente tiene dos seguidores muy importantes y muy creativos y muy productivos que fueron Luis Ospina y Carlos Mayolo y cada uno hizo su obra yo creo que la obra documentalista de Luis Ospina pues que todavía podemos ver habla por sí misma y lo bueno es que él todavía no tiene ganas de parar y lo mismo con Mayolo el trabajo de ficción de la ficción que Mayor lo hizo tanto en cine como en televisión pues es muy importante él trató de hacer en televisión casi como una especie de historia del Valle del Cauca con esa obra que muchos seguramente vieron que se llama Azúcar que desafortunadamente salió del aire de forma muy accidentada porque implicó una discusión interna que no se zanjó con los deseos de Mayolo que era determinar Azúcar en algún capítulo sino que ellos continuaron tratando de sacarle más provecho a Azúcar y entonces inventaron otra serie de personajes que no estuvieron nunca en la cabeza de quien realmente creó esa esa épica que fue Carlos Mayolo nosotros si lo veíamos con libros de hecho él acostumbraba a pasear un libro muy grande que era la traducción que Cortázar hizo de Edgar Allan Poe y con ese libro duró meses duró meses debajo del brazo de todas maneras también era por épocas porque luego si cambió los libros por discos ya llevaba eran discos sí de rojo pero sobre todo de salsa bueno tengo que decir que la obra de teatro de Andrés Caicedo ya había parte de la obra de teatro de Andrés Caicedo ya había sido publicada por la Universidad del Valle este libro no es el primero sobre teatro que publica la Universidad del Valle en los años 80 y en los años 90 o 80 y 90 se publican dos textos que los publica realmente el profesor Mauricio Dominici que está presente en este auditorio uno que contiene varias obras de teatro de Andrés de Comienzos pero donde está también el mar y otro otro librito que es el recibiendo al nuevo alumno solamente la obra del recibiendo al nuevo alumno esos dos libritos tienen prólogo de Mauricio y de alguna manera lo que hemos hecho y se me ha olvidado informarlo al comienzo es que estamos preparando un libro para no hacer tan voluminoso este estamos preparando un segundo libro sobre teatro que tendría esos dos prólogos del profesor Dominici más unos textos escritos por las personas que han montado obras de Andrés Caicedo con algunas fotografías entonces ojalá sea antes de que se acabe ese año este año que esa publicación que esa publicación vea la luz allí incluso hay otro escrito de Jaime que seguramente va a ser el que prologue el libro que es una reflexión diferente a la que ha hecho pero donde hay algunos contactos entonces en ese sentido no es que estemos volviendo ahora sobre la obra por lo menos hablo desde el punto de vista del profesor de la Universidad del Valle solamente ahora con las obras de Andrés de hecho en la historia de estos 40 años ha habido varios momentos en que piezas de teatro de Andrés se han montado el mismo Mauricio montó uno el profesor Douglas Salomón ha montado varias incluso no sacadas directamente de escritos dramáticos sino de compuestos entre literatura y teatro y le ha puesto un nombre que no tiene que ver con los títulos que usa Andrés pero que evidentemente salen del universo caicediano este libro sí pero como advertí al principio no tiene las adaptaciones las adaptaciones que cuáles son pues las sillas el texto de Yeleró el texto de la noche de los asesinos que a pesar de haber sido tomada casi que en su estado igual a como se publicó la publicó Triana el cubano si tiene algunas modificaciones por lo menos en los diálogos de la noche de los asesinos de manera que este volumen sí las que él escribió para teatro la segunda parte la contestaba sí con respecto a esto entonces tengo que expresar que la obra de Andrés se fue dando sola él sabía él cuando tomó la decisión de suicidarse dijo esto va a impulsar mi obra y no lo dijo pues porque él hablaba de su tragedia personal con sus amigos con sus conocidos conocidos no con las personas cercanas pero él hablaba ya de su tragedia de su agobio de su cansancio un muchacho de 18 años cansadísimo ya y angustiado etcétera entonces nosotros queríamos dejar que esa obra se diera sola entonces el hecho de haber sido traducida a 10 idiomas de que conocen a Caicedo en Argentina en Chile montan una obra en Suiza etcétera etcétera comenzamos a avizorar de que este señor ya es considerado un autor más allá de su propia de forjar el mito con el suicidio mismo la obra fue tomando validez por su concepción estética entonces ya no es la disculpa de que es la obra de un marihuanero y que por eso es chévere o que es la obra de un suicida y que por eso es tal no la obra fue rodando sola sola su obra hasta que ha tenido unos ámbitos ya universales entonces ¿qué nos obliga a eso? a superar la anécdota superar el provincianismo y considerar a Caicedo como lo que es un autor hispanoamericano una vez bueno varias veces he tenido la oportunidad de hablar con Rosario todo empezó porque hice bueno me amaneció un día con ganas de hacer un perfil sobre los más chiquitos de la casa Caicedo Rosario y Andrés era para un trabajo en la universidad sin embargo en ese proceso de investigación me di cuenta también de la batalla contra la censura que están emprendiendo los amigos los pocos buenos amigos de Andrés ustedes la familia y demás algo para decir es que la batalla no es solo entre ellos actualmente hablando como dije siendo yo una voz joven y hablando por muchos Caicedianos la ellos no están solos ustedes no están solos la batalla es entre todos porque últimamente como preguntaba la chica ¿por qué publicar Andrés Caicedo ahora? porque es una leyenda para nosotros es aparte de eso es Cali es uno siempre está como con ese cosito patriota aquí aquí en el corazoncito que quiere que lo que sea de Cali se reluzca entonces sí Andrés Caicedo ha sido una influencia muy grande incluso en esos momentos del 2017 en el que hay narco culturas en el que hay estamos en un proceso histórico de post-conflicto hay muchas cosas que uno dice hay cuestiones más importantes sin embargo Caicedo ha sido una influencia y no solo y considero que las drogas y todo lo que pasó en la vida lo que aquel tuvo no tiene nada que ver yo sinceramente desde mi experiencia conocí a Caicedo por la noticia del suicidio así como muchos y desafortunadamente por esa noticia es que Andrés empezó siendo conocido con el pasar de los años pero después esa noticia incluso también se volvió como irrelevante por decirlo así porque la obra de por sí sola se hizo importante entonces ahora la obra era lo único que importaba no importaba si Andrés meteoférico fumó vareta lo que sea eso ya no era lo de menos era porque él hizo ojo al cine era porque él hizo Caliwood era porque él hizo el cineclub en el Teatro San Fernando era porque viva la música entonces esos esos pequeños esas pequeñas cosas a nosotros los jóvenes en Andrés no nos interesan mucho es como ah sí bueno pues era de esperarse porque se sabía él era por decirlo así nadaísta él quería solamente que lo leyeran ni siquiera quería ser famoso ni que siquiera quería que le tuvieran respetabilidad incluso Rosario me dijo una vez que él odiaba la respetabilidad que lo que lo vieran como ay señor escritor o algo así no simplemente quería ser publicado quería ser leído y ya era era todo entonces actualmente mi compañero y yo tenemos un amigo que quiere seguir el mismo ejemplo de Andrés de ser publicado más más no del suicidio pero lo ama lo adora y nosotros también porque Andrés es la voz que nosotros aquí en Cali muchos jóvenes no tenemos Andrés abrió la boca y nosotros con él estamos aprendiendo a abrirla también y ya eso gracias Aplausos